Javier, muy buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Un placer enorme estar aquí. ¿Todo bien? Gracias por venir. Gracias por venir. ¿Cómo se sintió ayer en el debate? Se notó demasiado que estaba muy cómodo y me divertí mucho, ¿no? La verdad es que a nosotros en el primer debate nos había ido muy, muy bien. Las respuestas en términos de encuestas habían sido contundentes, que oscilaban los números entre 45 y 75 por ciento. Y habíamos dejado la vara muy alta. Y la verdad que lo que pasó en el primer tramo del debate fue un baile morboso, ¿no? O sea, la verdad que a mí me sorprende la precariedad del resto de los candidatos. Es decir, hay cosas que... A mí lo que más me cuesta en estos debates es que se dedican a chicañear. Cometen falacias muy rudimentarias. Entonces, claro, uno por eso después puede entender la decadencia que muestra el país. Bueno, usted no se queda atrás, ¿no? Con los chicaneos y qué sé yo, ¿no? Le dijo asesina a Bullrich. Bueno, de hecho, digamos, lo bueno de que me haya iniciado una demanda es que va a tener que ir a explicar a la justicia lo que hizo en la década del 70. Ella está señalada en dos actos terroristas, uno del 76, uno del 77. En uno puso un kilo y medio de trotil en el jardín del ex intendente de facto de San Isidro. Y eso afectó a una criatura. De ahí que yo... Se me mezcló y dije jardín de infantes. Sí. Pero digo, pero que el hecho existió y una mujer adulta. Entonces, además hay un montón de videos donde ella valida eso. Y es más, hay videos de ella durante ya en... También en democracia post-proceso que también está en actitudes extremadamente violentas. Entonces, a mí me parece que estar midiendo, por ejemplo, esto es muy típico en Juntos por el Cambio. O sea, están todo el tiempo midiendo gorilismo en sangre. Ahora sucede que cuando uno mira en las listas de Juntos por el Cambio, tienen a personas como Pichetto, digo, tienen a Lustó, digamos, tienen a, no sé, a Santilli, Ritondo, digo, están llenos de peronistas. Entonces, ¿qué? Si los peronistas están adentro de Juntos por el Cambio son buenos y si están en otro lado son malos. Pero esos peronistas hace años de años de años que están... Bueno, está bien, pero digamos, sí. A ver, yo lo voy a poner en estos términos. A mí me viven condenando porque hace siete u ocho años yo en televisión gritaba. En un contexto donde yo era agredido y buscado por la producción de intratables así de manera brutal. Ahora, y donde tenía que pelear contra 15 personas a la vez. Es decir, nunca miran, digamos, el motivo de la reacción, sino que solo miran la reacción. Dicho esto, ahora, de ahí, de todas las condenas que se me hacen por hablar y levantar el tono, a mí no se me perdona eso, pero hay gente, digamos, que tiene las manos manchadas de sangre como la señora Bullrich y está bien. O sea, porque, digamos, o sea, sucede que uno entra en Juntos por el Cambio y es bendecido y pasa... No, bueno, no es así. Sí. Me parece que el problema de la doble vara está causando muchísimo daño. Entonces, la realidad es que hay gente que puede pasar de un lado al otro, o sea, eso sucede y la verdad es que nosotros tenemos que hacer una construcción y todo lo que se quieran alinear para seguir con la silla de la libertad, vamos para adelante. En eso Bullrich fue dura con usted, diciéndole que su lista está llena de chorros. Y he escuchado más de una vez decir que su lista en la provincia de Buenos Aires se la armó masa. Bueno, eso es falso. Es decir, pero bueno, muchas de las operaciones que me hicieron durante los dos meses, lo más interesante del debate es que la propia Bullrich hace la enunciación de las mismas. Es decir, lo cual, digamos, vuelve a validar que ella tiene los dedos sucios. Aparte, yo digo, hablando de chorros, ¿no? O sea, porque fijemos, miremos el caso de Insaurralde. Digo, el candidato a intendente por Lomas de Zamora de Bullrich fue 10 años la mano derecha de Insaurralde. Jefe de gabinete. Y bueno, entonces... Y su candidato en Lomas de Zamora también estuvo con Insaurralde. Puede ser, digamos, o sea, digo, yo, de vuelta, yo digo, hay división de trabajo, me ocupo de determinadas cosas, pero, de vuelta, ¿puedo usar un término grosero? ¿Puedo usar un término grosero? El que quiera. Digo, no, digamos, aplica la doble vara y no mea en Agua Bendita. También se dice usted que usted alumbra el kirchnerismo de derecha. ¿Qué dice a eso? Bueno, me parece bastante... Bastante... Poco feliz como reflexión, porque si hay alguien que ha sido profundamente crítico del kirchnerismo, es decir, yo tengo hasta libros criticando al kirchnerismo. Hay uno que, de hecho, se llama Lecturas de Economía en Tiempos de Kirchnerismo, y la tapa es el grito de Wash, ¿sí? Pero con adaptaciones a la economía kirchnerista. Y la verdad es que lo que le he pegado al kirchnerismo ha sido tremendo. Entonces, lo que pasa es que ahí también hay una suerte de instalación de temas donde en Juntos por el Cambio, o sea, no se les puede pegar a ellos. Y no es que yo no le pego al kirchnerismo, le pego brutalmente al kirchnerismo. Pero claro, le pego 50 al kirchnerismo y le pego 10 a Juntos por el Cambio. Ah, no, ¿cómo vas a hacer eso? Juntos por el Cambio tiene que ser cero. No, no tiene que ser cero. Tienen un montón de impresentables. Tiene tantos impresentables que usted va y revisa el Congreso y le votaban todo igual. ¿O quién, digamos, le habilitó ahora para que pasen los jueces, Cristina? En el Senado. Juntos por el Cambio. Es decir, cada vez que, es más, cada vez que tienen que entregar a los argentinos, ya sea con impuestos, a los argentinos de bien, ¿no? Siempre va a encontrar los votos de los radicales, la coalición cívica, y algún tibio del PRO que va a favorecer a la casta política. Hablando de casta, usted se hizo famoso, por lo menos tuvo un crecimiento electoral muy grande, llegando casi a los 30 puntos en las PASO, con tres palabras, dolarización, casta y libertad. Bueno, me parece lo más importante que hayamos hecho una revalorización de las ideas de la libertad. Una de las cosas que yo planteé en el debate es que aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos, que el decir más bajo la distribución está once veces mejor que su par en el país reprimido, y mejor que el 90% de la población del país reprimido, que hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo, que la gente vive un 20% más. Es decir, aún si lo planteara en una cuestión utilitaria o utilitarista, el sistema funciona. Y aún así, cuando yo, digamos, antes de meterme en esto, daba muy fuerte la batalla a lo cultural. Y una de las cosas que a mí me pasó, dentro de la dicha que tuve de leer libros muy maravillosos, uno es un libro de Israel Kirchner, que tiene que ver sobre la justicia distributiva, y arranca el libro diciendo, bueno, mire, el capitalismo tiene todos estos logros respecto al socialismo. Y dice, pero si fuera, como dicen los socialistas, que es un sistema inmoral, no habría que defenderlo. Y entonces hace toda una defensa moral del capitalismo. Y se llega a la conclusión de que el único sistema justo es el capitalismo de libre empresa. Entonces nosotros no solo defendemos el capitalismo por una cuestión cuantitativa, sino que lo hacemos por los valores que implica abrazar la silla de la libertad. Javier, ¿está confirmado que usted cuenta con 60 mil millones de dólares para hacer la dolarización? No se necesitan 60 mil millones. No, pero se decía que había fondos de inversión, uno de 30 mil, otro de 20 mil. Sí, sí, es más... ¿Está confirmado eso? Sí, está pasando algo también muy interesante, porque antes teníamos que ir nosotros a buscar inversores con nuestras cinco propuestas. O sea, nosotros tenemos un menú de propuestas. O sea, a ver, nosotros tenemos la convicción de cerrar el Banco Central. Operativamente se hace dolarizando, pero después la gente va a elegir la moneda que quiera. Pero más allá de eso, que esto es lo interesante, nosotros para la versión más básica de la dolarización conseguimos rápido los fondos, porque implica un potencial de ganancia de capital enorme, que si quieren después yo lo explico. ¿Cuánto es lo rápido eso? ¿30 mil? Esos son los 30 mil millones para hacer el rescate de la base contra títulos públicos que hoy cotizan o que cotizarían al 25% y el solo hecho de dolarizar, una de las cosas que hace es eliminar el riesgo más grande que tiene Argentina, que es el riesgo moneda. Y todas las expropiaciones que ocurren vinculadas al riesgo moneda. Además hay otro efecto colateral, que es cuando usted hace un plan de estabilización creíble y de shock, lo que genera es que es expansivo, o sea aumenta la actividad, el empleo, cae la inflación, mejora los salarios reales. ¿Con esos 30 mil termina con las LELIC? Sí, pero un segundito Eduardo, por favor. Porque eso hace que entonces también mejoren los números fiscales como consecuencia de la estabilización y eso lo que hace es que baje lo que se llama el riesgo de contraparte, el riesgo de crédito. Y entonces al haber bajado el riesgo de moneda, que se hace cero, al haber bajado el riesgo de contraparte, también baja el riesgo de tasa de interés. ¿Eso qué quiere decir? Que el riesgo se destruye, eso quiere decir que el precio de los bonos vuela. Entonces usted puede hacer una ganancia de capital muy rápidamente. Dada esa situación, ¿qué es lo que sucede? Lo maravilloso de la construcción que hizo Emilio Campo es que parte de esa ganancia de capital quede en el Estado. ¿Para qué? Para poder reducir la deuda. Entonces lo que termina haciendo el modelo de Emilio es como poner un cap a la ganancia. Entonces le permite ganar el 100%, lo cual no es fácil ganar 100% en un hit and run, y el restante 50% implicaría una reducción de deuda de 60 mil millones de dólares para el país, con lo cual de 400 mil millones de dólares nos iríamos a 340 mil millones de dólares. Por eso es un golazo. Y después hubo una presentación donde yo esto lo expliqué, parece que me tomé el laburo de hacerlo un poquito mejor, y ahí pasó algo increíble, que es que se nos empezaron a acercar inversores a traernos sus propuestas. ¿Uno es BlackRock y el otro es el BOFA, el Bank of America? Son reuniones confidenciales, o sea... Ok. Pero hay agentes importantes que les interesa. También hay fondos de alto riesgo, por decirlo de alguna manera. ¿Barrio Nuevo es su aliado? Sí. A ver, todos los que quieran hacer una nueva Argentina son los aliados. Ahora voy a explicar lo que pasó con Barrio Nuevo. Quería ir a una pregunta muy concreta. No, pero por eso... Sí, pero yo la voy a contestar... Ok, ok. ...desde otro lugar. Ok. A ver, el punto es el siguiente. Nosotros vemos que el mercado laboral está, el sector privado formal, clavado en 6 millones de puestos de trabajo hace 12 años. O sea, no se crea un puesto de trabajo ni de casualidad en Argentina. Mucho público sí. Privado no. Exacto. Esa es una forma de esconder el desempleo. Y después hay 8 millones de personas que están en el sector informal. Es decir, que el problema afuera es ya más grande que lo que hay adentro del mercado. Entonces, la solución a esto es crear un seguro desempleo. Es decir, un modelo de seguro desempleo. Y en Argentina hay un modelo que se hace y que es exitoso, que es el de la UOCRA. Sí. Al cual nosotros, además, pretendemos darle profundidad financiera. En función de eso, la primer conversación, ¿con quién yo tendría que tener? ¿Con quién tendría que ser? Con los sindicalistas. Pero, si yo estoy levantando el modelo de la UOCRA, ¿con quién tendría que hablar? Con Martínez. ¿Y con quién hable primero? Con Martínez. Justamente estamos pensando en avanzar en un acuerdo entre equipos técnicos para encontrarle una solución. Y que el mercado de empleo no sean 6 millones estáticos y que pase a ser 14 millones y dinámicos. En esa lógica, es que se sumó Barrio Nuevo. Ok. Entonces, yo, digamos, todos los que me ayuden a sacar la reforma, bienvenidos. Ok. Porque Barrio Nuevo dijo que los gremios van a manejar los planes sociales. Yo le puedo asegurar que eso no es así. No es así. No es así. ¿Y quiénes van a manejar los planes sociales? Se va a terminar con todos los intermediarios y con todo, digamos, se van a hacer directos para que la gente reciba de manera directa la plata. O sea, usted va a terminar con los gerentes de la pobreza. Exactamente. Los paraguay, los pérsicos, los delía y compañía. Exactamente. De eso, digo, lo puede hablar con la ministra de Capital Humano. Pero no va a ser Barrio Nuevo, no Barrio Nuevo, sino los sindicalistas, los gremios que van a manejar los planes sociales. No. No, no. Van a ser directamente con la persona que lo recibe. Le eliminan los intermediarios, no más intermediarios. Sí, María. Y no, ¿y cómo va a ser para convivir con los piqueteros, los punteros políticos, los sindicalistas que tengan contra los paros y todo lo que se va a venir cuando eche a los que dice que va a echar a los ñoques? A ver, en principio, los sindicalistas, ellos ven el problema y entonces saben que necesitan una solución. Digo, hay más gente fuera del mercado que dentro del mercado. Y van a pasar de... La propuesta que yo estoy haciendo es un modelo de negocio de 6 millones a 1 de 14. Así como los ven las compañías de seguro que hay un negocio de 8 millones de póliza, porque esto, tío, lo van a ver así. La vida es así. Ellos que van a ver, que van a pasar a algo de 6 millones a 14 y además les permite salir del brete este de que no se generan puestos de trabajo y les mitiga uno de los grandes problemas que tiene la izquierda que es el ascenso de la izquierda radicalizada dentro de las estructuras. Entonces, a eso... Porque acá la clave está en cómo usted resuelve el problema. Es decir, hay algunos liberales, digamos, de Copetín que quieren aplicar rifles sanitarios. Cuando usted quiere aplicar rifles sanitarios, el otro juega. Es decir, en ajedrez se dice las negras también juegan. Entonces, usted va a querer ir con el rifle sanitario y sucede que los otros tienen un tanque. Entonces, me parece que hay que encontrar soluciones. Y yo estoy diseñando soluciones. Ahora, lo que dice María es la calle. La calle. Bueno, la calle es un tema complicado pero nosotros estamos para respetar la ley. Nosotros estamos para respetar la ley. Y además, cuando les cortemos el financiamiento van a poder hacer lío un rato y después se quedan sin combustible. Javier, para hablar de la reforma del sistema previsional ¿hay que modificar la ley de movilidad? A ver, en lo que tiene que ver con el sistema previsional hay muchos factores que juegan. Y no se modifica tan rápidamente. No es tan sencillo. Porque tenés un problema de que empezás a vulnerar derechos. Entonces, vos tenés que encontrar una solución sin vulnerar derechos. Vos fijate qué interesante. Cuando vos tenés un sistema de reparto el elemento crucial es la relación aportante digamos, beneficiario. ¿Qué es lo que hizo el kircherismo? Artificialmente utilizó los beneficiarios con lo cual quebró técnicamente el sistema. Eso genera un déficit fiscal de 3 puntos del PBI creciente en el tiempo. O sea, es un problema importante. Ahora, fíjense con esto. Nosotros con esta modificación del marco laboral lo llevaríamos a 14. Por lo tanto, cambiamos radicalmente esa relación. Ese es el primer punto. El segundo punto es si vos salís de este esquema nocivo del mercado laboral yendo a un sistema de seguro de desempleo y bajando la litigiosidad ¿qué es lo que sucede? Eso hace que todo el rebote que vos tengas y todo el crecimiento económico que vos tengas va a ser intensivo en trabajo. Por lo tanto, en términos dinámicos te mejora muchísimo más. Además, en ese contexto donde te sube la productividad y por ende los salarios son más altos, una de las cosas que también te va a pasar es que la población económicamente activa te va a subir. Entonces vos tenés un montón de efectos dinámicos muchísimo más poderosos que estar discutiendo la regla de ajuste que en el fondo también es un problema la regla de ajuste ¿por qué es un problema? Porque tenés inflación. Si no estarías discutiendo otra cosa, si no tuvieras inflación entonces, en el fondo lo que estamos diciendo es cómo estafamos a la gente con la inflación. Y eso la verdad es que no es una solución. O sea, la solución es resolver los Key Value Drivers. Lo otro es una artimaña para estabilizar rápido y... ¿Subir la edad de jubilación? Vos eso solamente lo vas a saber cuando tengas todas las cuentas terminadas de todas las otras cosas porque vos no podés ir contra un elemento estructural cuando no arreglaste ninguno de los estructurales. Digo, me parece que son manotazos de agado, ¿viste? O sea, es como como Bullrich, ¿no? un boxeador groggy que tira piñas al aire. ¿Cormi? Javier, yo quería dos preguntas, aunque sea con títulos, porque son complejas. Hay dos brechas grandes en Argentina. El otro día salió la brecha educativa, o sea, entre los colegios los chicos que aprenden más y los chicos que aprenden menos, ¿no? Y después está la brecha de salud que cada vez se va abundando, cada vez más. La gente que tiene acceso y contactos entre la gente que no tiene ni acceso ni contactos. A ver, nosotros, una de las cosas que yo ayer lo presenté en uno de los bloques, mencioné justamente, hablé del tema de educación y hablé del tema de salud, la parte de desarrollo humano. En materia de educación, para que los chicos puedan aprender, primero se tienen que alimentar y tener salud. es decir, por eso nosotros en el Ministerio de Capital Humano hablamos de niñez y familia, hablamos de salud, educación y trabajo. Es decir, para que puedan integrarse al trabajo, pero para eso se tienen que educar, para eso tienen que estar sanos. Entonces, en materia de educación nosotros proponemos todas reformas que estimulen la competencia dentro del sistema. Es decir, ya sea lo que tiene que ver con mostrar los resultados, evaluar, y promover la competencia, ir más hacia adelante hacia un sistema de voucher donde el subsidio se entrega a la demanda y no a la oferta. Y ese tipo, de hecho, en el caso de Suecia funciona bárbaro. He conocido el empresario que lo armó en Suecia y son los que tienen las mejores notas en idioma, en ciencia y en matemática. Y nosotros también otra de las cosas que proponemos es que además la currícula tenga flexibilidad para que cada uno se vaya acomodando su programa de estudio, por decirlo de alguna manera, darle más libertad. O sea, que cada vez se parezca más a un sistema libre. Y en materia de salud una de las cosas que, porque lo que hay que tener en claro también es que la salud es una cuestión federal, o sea, es una responsabilidad de las provincias. Pero lo que nosotros estamos proponiendo, nosotros el Estado conceptualmente lo pensamos como un seguro. Entonces, si lo pienso como un seguro, digo, bueno, ok, seguro de salud. Es decir, entonces, vamos a tener que hacer un relevamiento para ver quiénes son los que no tienen cobertura y aquellos que no tienen cobertura darle la cobertura mínima para que pueda tener salud. Es decir, nosotros, para nosotros, eso lo llamamos capital humano de primera generación y sin eso no podemos llegar a ponernos a pensar en términos de educación y, digamos, y de aprendizaje en la práctica y en la inserción laboral. Y eso no sólo para los jóvenes que están entrando, sino también para los que hoy están fuera del sistema y necesitamos reinsertarlo en el sistema. Es decir, nuestra política en el plano social, por decirlo de alguna manera, es bastante revolucionaria. ¿Cómo fue históricamente la política social en la Argentina? Fue asistencialismo. Era, te regalo el pescado. ¿No? Y en el caso nuestro lo que nosotros proponemos es, bueno, yo te enseño a pescar y te enseño a hacerte la caña y si te haces una empresa de pesca, te felicito. Es decir, es cambiar el criterio. O sea, nosotros queremos que las personas dejen de ser esclavos y se conviertan en individuos libres. Y eso, digamos, yo entiendo que a algunos liberales les parece que esto es como sacar una beta, diría casi socialista. Pero la vida es la que es, el mundo es el que es y lamentablemente yo no puedo pasar de esta situación horrible que tengo a mi ideal de mundo de manera instantánea. Entonces tengo que armar la transición. Ok. Javier, ayer en el debate el primero de los tópicos que se trató fue seguridad. Y cuando se habló de seguridad hay dos temas que quiero conocer su opinión que tienen que ver, sé que es un tema que también maneja la doctora Villaruel pero usted es el candidato a presidente, que tiene que ver con narcotráfico y el crimen organizado desde las cárceles. ¿Cómo piensan trabajar que han hablado con Villaruel al respecto? A ver, es cierto que lo que tiene que ver con el área de seguridad y defensa están en manos de Victoria, lo ideal sería discutirlo con ella. Ahora, nosotros estamos decididos a dar pelea contra el narcotráfico. Si usted tiene estado de bienestar a la droga se la combate. ¿Sí? Y nosotros estamos dispuestos a avanzar en acuerdos a nivel internacional para tener la cooperación para resolver el problema de los narcotráficos y perseguirlos y terminar con el problema del narcotráfico. ¿Y el tema de cárceles? Ah, bien. Ahí el tema de cárceles es un tema importante porque, a ver, una de las cosas, yo puedo apresar a la gente, ¿no? pero si después, no sé, tengo jueces que me los liberan, ya sea, o porque están laxos o porque no tengo forma de darle el lugar en el sistema carcelario, o sea, las penas no se vuelven efectivas, con lo cual los delincuentes no pagan el costo y el costo hay que pagarlo. Una de las cosas que nosotros estamos planeando es en un sistema carcelario donde lo construya y lo opere y lo transfiera al sector privado. O sea, ella es una... Como en Estados Unidos, por ejemplo, con algunos países de Europa. Exacto. Ha pasado en Chile. Y estamos pensando en dos dimensiones del sistema carcelario. Uno es para lo que son los criminales peligrosos, por decirlo de alguna manera, y otro para los juveniles, que no solo, digamos, tengan un lugar donde estar, sino que, además, sean reeducados para poder... ¿Pueden bajar la edad de imputabilidad? ¿A cuánto? A ver, eso, digamos, lo determinaban los expertos, pero lo que nosotros creemos es que lo que se tiene que juzgar es el delito. Delito de adulto, pena de adulto. Exactamente. Como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Ese es el punto. Así de sencillo. Así. Eso es como yo lo pienso. Ok. Le transfiero algunas preguntas de la gente que nos está haciendo a través de nuestro canal de YouTube, porque la clase media está muy golpeada en la República Argentina. Viene muy golpeada hace mucho. Le importa el tema impuestos y ley de alquileres. A ver, impuestos. Argentina tiene 170 impuestos entre tasas e impuestos, que en realidad las tasas después no tienen contraprestación, con lo cual son impuestos. tributos. Ahora es interesante porque de esos 170 tributos hay 160 que recaudan menos que medio punto del PBI. Esto es interesante. Es decir, tengo 160 elementos que generan ruido y generan macroeconómicamente un efecto despreciable en términos de recaudatorio, ¿no? Bueno, son 160 kioscos. O sea, usted a partir del 11 eliminaría 160 de golpes. Nosotros vamos a proponer una reforma tributaria que no solo baje los impuestos sino que además simplifique el sistema y que lo lleve a 10. A 10 impuestos. Exactamente. Nada más. Exactamente. Ahora, pero eso no es hecho en el vacío. Eso tiene como contraparte del otro lado un ataque feroz al gasto público que es el plan motosierra. Ese es el famoso 15% del PBI con la motosierra. Sí. Sí. ¿Y qué es lo que toca ahí? Bueno, lo primero que nosotros queremos eliminar es la obra pública siendo un sistema de iniciativa privada a la chilena. De hecho, esto lo lo diseñaron los Chicago Boys en Chile porque no tenían plata y necesitaban estabilizar y necesitaban recordar y arrancaron por ahí otra cosa que también sucede pero... O sea, con eso se terminan los Lázaro Báez y compañía. Obviamente. Y los cuadernos. Y los cuadernos. O sea, la Cámara Argentina de la corrupción con esto está que trina. Por eso siempre hablan pestes de mí, en especial su presidente. Eso es por un lado. Después hay otro tema que es las transferencias discrecionales. Esto es muy importante porque cuando uno lo mira ex ante es un número despreciable. Pero cuando uno lo mira expost es un numerazo. ¿De dónde salen las transferencias discrecionales? Cuando uno hace el presupuesto, el presupuesto se hace nominalmente. Entonces, si la inflación, porque la gran diferencia no la hace el PBI sino que la hace la inflación en Argentina, es más grande de lo que se esperaba en el presupuesto, aparece un montón de recursos extraordinarios. Yo les voy a hacer una pregunta. Aparecen los recursos extraordinarios. Llegan a la mano de mi jefe de gabinete, el señor Pose. ¿Ustedes qué creen que voy a hacer si Pose se le ocurre gastarlo? Le corta la mano a Pose. Bien, exacto. Y si lo quiere gastar uno de los ministros, ¿qué cree que voy a hacer? Le corta la mano a los ministros. Bien, exacto. Por eso esto es muy interesante. Lo voy a contar con una anécdota. Quizás Willy lo haya leído. Mire que va a tener a los gobernadores a todos los gobernadores que los tiene todos en contra. Usted no tiene un solo gobernador y un solo intendente. Está bien, pero yo voy a gobernar por los 46 millones de argentinos. Dios, si no nos quedamos haciendo lo mismo y nos volvemos una villa miseria. Yo no tengo problema. Yo le cuento lo que puede llegar a pasar, porque usted se va a tener que sentar a hablar con todos. Bueno, tendrían que trabajar sobre los beneficios de la estabilidad y el crecimiento, no sobre el robo de la inflación que hace que todos seamos cada vez más pobres. Entonces, es muy interesante porque cuenta de Pablo en uno de sus libros de política económica, era justo en un momento donde había ocho ministerios. Entonces dice que, claro, iban a las reuniones de gabinete y el presidente que se encontraba con siete gastadores y uno que quería cuidar el mango. Entonces, claro, la primera el presidente se la banca, la segunda se la banca, la tercera game over al ministro de Economía. Le pasó a Jimón Pérez cuando bajó drásticamente la inflación en Israel. Hay un documental de la vida. Exactamente. Bueno, un plan motosierra, por eso fue exitoso. Que tenía uno de los ministros que era íntimo amigo de él. Exactamente. Y era el que más quería gastar. Y tuvo una reunión que duró casi 24 horas. Ahora, yo hago una pregunta. Ahora hagan esta película. ¿Ustedes se imaginan a mi jefe de gabinete y a los ocho ministros diciéndome que quieren gastar más? Es decir, hay un cambio en el paradigma. O sea, el presidente es el que quiere ajustar. Es decir, ¿y a los manos rotas? Mire que la palabra ajustar es políticamente incorrecta, ¿no? A ver, ok, yo tomo el... Va a tener millones de personas en las calles. Tomo el argumento. Tomo el argumento. Claro que tiene mala prensa ajustar en Argentina. Porque históricamente el ajuste es sobre quién cayó. Sobre el sector privado. Sobre el que labura. La diferencia en este caso, ¿a quién se lo vamos a hacer pagar el ajuste? A la política. Es decir, vamos a hacer que suden sangre. Javier, blanqueo impositivo. Wait, para que faltan todavía medias. Después, eliminar los subsidios económicos recalibrando la ecuación económica financiera en los contratos. Es decir, por ejemplo, Aranguren que hizo la suba de tarifas, las hizo gradual y mal. Lo que debería haber hecho era, por ejemplo, la RT, y por eso se las pararon primero. Es más, no se puede hacer de otra manera porque si no, de hecho, la corte lo para. Y después están los regímenes de privilegio y eliminar con el déficit de las empresas públicas. Yo, la mejor forma de eliminar el déficit de las empresas públicas es no teniéndolas. Es decir, yo no las miro como caja política porque los que le gustan como caja política dicen, no, hay que hacerlas eficientes. O sea, quieren seguir currando. Entonces, yo quiero avanzar en la privatización de esas empresas. Me habías dicho algo de blanqueo impositivo. Habrá? Todos nosotros, la realidad es, eso es para ir a buscar los que no pagaron antes. La verdad que yo, digamos, veo a los pagadores de impuestos como víctimas. Es como, no sé, te hago un blanqueo y te cobro, no sé, una cosa. No, no, qué, digamos, libre. Es decir, es más, fíjate esto, mira esto, cuando nosotros proponemos la dolarización, de vuelta, es instrumental, ¿no? Fíjate que nosotros decimos está la alternativa de Ecuador y está la alternativa de El Salvador, ¿no? Entonces, la de Ecuador la quisiera hacer obligatoria, tardó nueve meses, la de El Salvador se hizo opcional y tardó veinticuatro, la diferencia es que la macroeconomía de Ecuador estaba al borde de la hiper y la de El Salvador no. Entonces, nosotros proponemos algo intermedio que es en dos tercios a la salvadoreña y cuando llegas a dos tercios es como un plebiscito y convertís ahí. Y una de las cosas que yo dije, y esto fui muy enfático, si yo lo miro en términos tecnológicos hoy lo podría hacer mucho más rápido, ¿sí o no? Sí. Porque mi problema es con el cambio. ¿Y por qué no acepto eso? ¿Por qué no acepto la tecnología y estoy dispuesto a bancarme más meses? Porque si yo meto la cuestión digital, ¿qué es lo que puede pasar? ¿El peso digital? ¿O el dólar digital? O algo digital. ¿Alguna instrumentación digital fuera del cash? ¿Se lo van a caquear? No, vas a dejar los dedos sucios. Ah. Te van a poder hacer la trazabilidad. ¿Y vos qué crees que van a hacer? Porque yo no te voy a ir a buscar tu guita blanqueada en un sistema dolarizado. Yo no te voy a ir a buscar para cobrarte impuestos. Pero ese soy yo. ¿Quién dice que después viene otro y dice, ah, mira, Eduardo, mira lo que puso acá. Claro. Y te va a ir a buscar. Hacemos un ping-pong. ¿Me define a Cristina con una palabra? La chorra. Néstor Kirchner. El chorro. Macri. Alguien con buenas intenciones, pero que se rodeó de mala gente. ¿Y qué le encantaría a usted tenerlo como ministro o algo así, como canciller? A ver, yo creo que Macri merece un reconocimiento porque es una figura que tiene internacionalmente, tiene reconocimiento y es un gran representante del país. Si usted es presidente, sería un gran embajador plenipotenciario. Exactamente. Alguien que sea como, alguien que va y representa al país. Salía a vender el país, eso más o menos. a mí me parece que eso es una figura pero aparte, yo voy a mencionar algo. Lo que él dijo en Harvard a mí me parece fabuloso cuando él dice si se llegara a dar el caso de que gana mi ley y hace las reformas que corresponde espero que mi fuerza política la acompañe. Lo que yo veo es que el resto de la fuerza política lo dije antes y lo vuelvo a sostener son unos mediocres que no están a las alturas de las circunstancias. Supongamos que usted no es presidente y llega a Bullrich a ser presidente ¿Usted acompaña o no acompaña? Todas las reformas promercado yo acompaño a todas. Acompañé una baja de impuestos de los quiseristas ¿Cómo no voy a acompañar digamos reformas promercado? Ok, ¿qué opina de Sarruti en una palabra? No, inimputable. ¿De Sergio Massa? No sé, me cuesta definirlo. Van a decir van a decir No, ya lo sé digo, lamento estar en radio lo estoy actuando y lo que estoy diciendo que es un banqueque. un banqueque. Ok. Le digo que en nuestro canal de YouTube hay mucha gente que está convencida que usted es como como Bertoni y Bocchini juegan en equipo. Ahora, ¿yo le puedo decir algo? ¿Yo le puedo decir algo? Bueno, yo Ahora, a ver, si le pego ¿por qué le pego? Si no le pego ¿por qué no le pego? Lo agarré en el debate en el primero ¿le pegué de una manera? Me comí en el bloque de economía las cinco ¿cómo es que se llamaba? Réplicas. Las cinco réplicas. Le pegué todo el tiempo. O sea, ayer le pegué de vuelta no le dejo pasar una es más, pasa una al voleo y también le pego de vuelta ¿qué es lo que quieren que haga? Supongamos que va a una segunda vuelta con él ¿usted se baja del balotaje o no? ¿Cómo? No, hoy se lo gano ¿cómo voy a bajarme? Si entro primero además ¿de qué me habla Feynman? No, le transfiero preguntas ¡Feynman soy mi ley! No, 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 yo lo entiendo le transfiero preguntas que están en YouTube en estos momentos Feynman, yo no quiero perder a nada No, eso ya me consta o sea, no, si es vilardista hasta la médula Molyano Ganar no es importante Es fundamental Es lo único que importa dentro de la regla de juego Sí ¿De Molyano qué opina? Que lo que ha hecho hasta ahora no ha contribuido a que tengamos un país mejor ¿De Insegurralde? Un chorro Un chorro O sea, a ver, pero esto es interesante Grinetti no lo condenó ¿No? Burricho tampoco ¿Qué es lo interesante? Cuando él está en se lo encuentra en esa situación el punto es ¿De dónde la sacó? Toda su vida fue funcionario público no puede pagar eso Es decir, si yo aparezco haciendo eso y la garpo de la mía es un problema mío Ahora con las remuneraciones que hay en el sector público no se condice ese nivel de vida Le voy a contar algo Cuando yo arranqué mi carrera como diputado hubo siete diputados que quisieron hacerme juicio político y destituirme cinco horas de juntos por el cambio le aviso ¿Por qué? Por el tema de la de la dieta del sorteo Ah, porque usted sorteaba la dieta Lo sortea todavía Sigo haciendo ¿Y como presidente también va a sortear lo que gane? Y sí Sí Hay que ver si puedo vivir de dar conferencias eso no sé si ahí O una incompatibilidad Claro, necesito chequear el problema Eso me parece que es incompatible Bueno, por eso necesito Bueno, por eso necesito chequear Usted siendo presidente no puede ni regalos mayores a 50 dólares No, bueno los regalos ni me interesan Se imaginaba que mis conferencias son un poquito más que 50 dólares No, no, no no sé Lo sé No, pero ¿Cuál es el problema con el tema de la dieta? No solo el hecho de que deja en evidencia cuánto más gana el político respecto al individuo promedio o al individuo mediano sino lo más importante es que no pueden explicar el nivel de vida que tienen con la plata que ganan Por eso me detestan mis compañeritos del nido de rata ¿Qué opina de Kicillof? Es un ignorante es muy bruto Es colega suyo economista o él dice hacerlo qué sé yo Bueno, pero a ver voy a esto es interesante en un momento él explicó esto esto es genial que lo muestra lo bruto que es que la Unión Soviética fracasó porque no tenía el Excel es decir es tan bruto que no se da cuenta que en la carrera espacial Estados Unidos y Rusia estaban a la par esto quiere decir que claramente los rusos no tenían problema para invertir matrices sin sumo producto hay que ser muy no sé como bruto Sí, bruto es la forma más elegante Ignorante Ignorante exacto para decir semejante cosa ¿Del Papa Francisco qué opina? La realidad es que creo que sus opiniones en materia política no son las que conducen a un mundo mejor ¿Pero es el maligno? como dijo usted en algún momento Bueno, digo esa es una reflexión que hice hace siete años y por la cual además pedí disculpas y es más por canales internos y después me encuentro con el puñal en la espalda de que me levantan en el medio de la campaña un video de hace siete años cuando yo ni siquiera estaba en política ¿Pero a Tucker Carson usted le dijo que él es comunista que está con dictadores? Bueno, esa es una opinión de política mire la foto que tiene con todos los dictadores del mundo se lo ve bastante contento encima No, porque yo pero a eso yo no lo saludo yo a Maduro no le doy la mano no le doy la mano a Maduro no le doy la mano al de Corea del Norte no le doy la mano a los chinos no le doy la mano a Putin no le doy mano a ninguno que esté en contra de la libertad dictadores no ninguno al de Nicaragua tampoco a ninguno y a los socialistas intensos tampoco por ejemplo y llámese López Obrador Lula ¿vio lo que hizo Lula? apretó a un banco para que le dé mil millones de dólares a masa para hacer campaña antimilei ¿en serio? la verdad que qué grosos soy ¿no? mil palos le dio pardes sí, exactamente ¿a usted le parece? digamos ¿cómo se intrometen en nuestra política? ¿a usted le parece irrazonable eso? no, no, no no sabía no sabía no sabía no sabía sí ¿qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos? ¿qué compradores ya? ¿le decís? jamás en pesos jamás en pesos el peso es la moneda que emite el político argentino o sea hoy por ende no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para abono Javier pon el doc sí perdón perdón que distribuye el juego igual ahora igual ahora te tiro el centro ya te va a tocar conducir algo peor que es el país si te llega en el equipo voy entrenando voy entrenando no, yo yo quería preguntar con respecto a la alimentación ahora hay un 60% de chicos que lo están comiendo en este momento o que comen por ahí calorías pero no comen proteínas ni vitaminas o sea no comen una comida con una densidad nutricional buena estoy de acuerdo ¿tenés alguna alguna idea de cómo de hecho cuando nosotros hablamos de capital humano nosotros lo primero es niñez y familia por ejemplo porque para asegurarnos que las personas se puedan alimentar entonces ahí hay un conjunto de profesionales trabajando fuertemente en el tema de la alimentación primero porque si no se alimentan bien de los 0 a los 3 años tengo un problema con la formación del cerebro y segundo porque si la gente no está sana no es productiva tampoco es decir cuando yo miro los últimos 250 años de la historia de la humanidad que es cuando se da el crecimiento económico el crecimiento del siglo XIX ¿en qué se basa? se basa en la alimentación y en la higiene entonces lamentablemente Argentina ha retrocedido ferozmente entonces para nosotros es fundamental dar contención en lo que tiene que ver la alimentación en la salud porque si no no puedo ingresar al colegio el colegio el colegio no puede ser un comedero el colegio los chicos tienen que ir a estudiar pero tienen que estar bien físicamente para estudiar digo no se lo voy a explicar a usted usted lo sabe mejor que yo entonces eso nosotros por eso me parece tan revolucionario esto del Ministerio del Capital Humano es decir trabajar en el ser humano pero para que se convierta en un individuo libre y para eso hay que darle todas las herramientas y hay algunas herramientas que si no está bien no las puede tomar Javier le agradecemos infinitamente que haya venido creo que charlamos cerca de 40 45 minutos más o menos más desde las 9 en punto así que gracias por haber venido gracias a usted le debo la pregunta lo dejaste sin duda perdón yo tenía una pregunta una pregunta y una curiosidad la pregunta es si en la política deportiva futbolera porque no que quiero ir a todo el deporte la del fútbol porque usted es futbolero jugó a la pelota jugó en inferiores hay casta y después mi curiosidad es ¿de qué cuadro es Milay? porque Macri de Boca Menem fue de River Alberto de Argentino Néstor de Racing todos presidentes futboleros y Milay ¿de qué equipo es? a ver una de las cosas que desde mi punto de vista uno tiene que entender el fútbol como un espectáculo esto es fundamental si no lo entendemos si no lo entendemos con un criterio de espectáculo es un juego es un deporte exacto bajo esa lógica por ejemplo fíjese a ver Argentina tiene problemas para tener buena inserción internacional en clubes ¿por qué? porque dado a ver hoy Argentina el 30% de los trabajadores formales son pobres es decir el salario en dólares en Argentina es miserable ¿qué quiere decir esto? que estamos tan mal que eso hace que no podamos tener no podemos pagar por jugadores de digamos de alto rendimiento entonces fíjese les quedan los muy jóvenes y los que están de vuelta es decir ¿por qué? porque en la etapa donde pueden ganar más se van todos entonces eso implica una degradación de la liga fíjese que durante los 90 digo por ejemplo con Boca nos hemos hecho una panzada exactamente esto que quiere decir que estoy contestando ya la segunda yo era de Boca era era de Boca era de Boca hasta que el señor Angelisi lo trajo a Riquelme a robar ah es más había dejado de ir a la cancha el día que se retiró a Palermo yo tengo palco todo tengo estrella en el museo todo no es que era un poquito de Boca era intensamente de Boca dicho eso cuando se retiró a Palermo no pude ir más a la cancha me generó tanta tristeza que no pude volver más y cuando lo trajeron a Riquelme en esa tercera etapa nefasta que dijo que venía gratis mentiroso 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 vos sos un mentiroso como es nada es gratis diría Milton Friedman nada es gratis y bueno ahí dejé de ser de Boca y después tuve un periodo anti Boca que fue cuando lo repatriaron a Gago que nada es como es un que sea un 5 es un oxímoro porque es como digamos era como la salada no tenía marca un 5 sin marca no existe Miley le agradecemos muchísimo muchísimas gracias a todos ustedes gracias por venir si de acá a las elecciones puede venir otra vez con todo gusto gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes